El miércoles por la noche a través de las redes sociales se compartió esta fotografía en la que se ve a la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori en el aeropuerto Jorge Chávez horas antes de partir a los Estados Unidos. La lideresa de Fuerza Popular abandonó el país mientras se le sigue un proceso de investigación por el presunto delito de lavado de activos. Desde el Parlamento los congresistas de Fuerza Popular se mostraron fastidiados por las críticas a Fujimori por salir del país. Todo lo que haga Keiko va a crear suspicacias y nunca pensamientos positivos. Digan una sola cosa que saquen que ella haga y que sea positivo. Otros legisladores como Mauricio Mulder evitaron cuestionar el viaje de la lideresa de Fuerza Popular argumentando que esta no tiene medidas restrictivas en su contra que le impidan salir del país. Si no tiene restricción de salida tiene derecho a salir y entrar del país. Si las circunstancias se han dado de esa manera entonces ¿cuál es el problema? Va a tener que regresar de todas maneras. Víctor Andrés García de la UNDE también se pronunció de manera similar. Mientras se vayan y regresen no hay ningún problema. El problema es cuando se van y no quieren regresar. Pero espero que regrese y bueno y se sigan los procesos que hay contra ella. No veo, si no tiene impedimento de salida puede hacerlo. Por su parte el congresista Juan Cheput pese a manifestar su oposición a Fuerza Popular pidió no desconfiar de todas las acciones que pueda realizar la lideresa del partido Fujimorista. Una lideresa de un partido político por supuesto que puede viajar no hay ningún problema. Ya tampoco miremos con ojos de sospecha todo. Si la señora Keiko Fujimori tiene deseo de viajar pues está en todo su derecho y no hay absolutamente nada malo. A través de las redes sociales el secretario general del Fujimorismo José Klimper explicó los motivos por los que Fujimori Iguchi viajó a Estados Unidos. Keiko viajó anoche hasta el próximo martes para participar de su segundo Ironman 70.3 en Estados Unidos para el que se viene preparando, corriendo, bicicleteando y nadando desde hace más de cinco meses. Suerte Keiko, es un orgullo que participes. Su salida del país se da un día antes de que Kenji Fujimori declare ante la Fiscalía de lavado de activos sobre los presuntos aportes de Odebrecht a la campaña electoral de Fuerza Popular.